Aquí en este valle de Yabucoa casi todas las piedras tienen una historia. Y esta que está aquí, esta es piedra blanca. Los indígenas que habitaban en este valle la usaban como piedra vigía. Desde esa punta ellos podían vigilar muchas, muchas millas a la redonda, especialmente allá en la costa. Podían así observar si había posibilidades de que fueran atacados por los caribes. Los años pasan y siempre, siempre queda alguien vigilando. Nos encontramos con una persona que es un vigía moderno. Un hombre que desde su altura ha podido observar toda la vida de este valle y de este pueblo. El hombre se llama Ernesto Carrasquillo y ha sido nuestro anfitrión en este viaje aquí a Yabucoa. Por lo cual estamos muy agradecidos, don Carrasquillo. Ha sido valiosa su ayuda, gracias a usted. Y me gustaría que nos diera alguna impresión más sobre este pueblo que lo ha visto usted prácticamente nacer. ¿Verdad? Yo sé que sí, no tanto, pero llevo algunos años nacido aquí en Yabucoa el 7 de noviembre de 1901. Y conozco algunas historias de mi pueblo. Estamos especialmente en este sitio donde está esta piedra. Esta piedra, pues, los indígenas, que eran los taínos de Puerto Rico, eran los indios taínos de Puerto Rico, vigilaban cuando iban a ser invadidos o atacados por los caribes. Los indios caribes eran los de las islas vecinas y eran caníbales. De manera que desde esa piedra ellos podían observar cuando los caribes desembocaban, desembarcaban en la orilla, en la playa. Y entonces o se... o le daba pelea o se proteían huyendo. Dependía de la cantidad de caribes. Dependía del número de indios que pudiera llegar. ¿Se puede decir que esa piedra entonces era una piedra muy importante para todos estos indios de esta zona? Esa piedra era muy importante para todos los indios en aquel entonces. Y sigue siendo una piedra de importancia. Porque cuando Yabucoa tenía su puerto a través del sitio que se llamaba Puerto de Guayanés, desde los barcos podían observarla desde lejos, porque es como si fuera una especie de... De faro. De faro, a la distancia, porque esa piedra, esa piedra sirve de vista a todo el valle y a todas las montañas de Yabucoa. Es fantástico. Muchas gracias, don Ernesto. Un lugar muy agradable nos recibe al llegar a Yabucoa. El nombre se lo voy a decir ya mismo, pero por ahora quiero hablar desde el lugar en sí. Es un lugar donde se come, es un restaurante, pero es muy especial. Tiene de especial el ambiente. Y el ambiente es una resultante de la preocupación de su dueño, Héctor, que está aquí conmigo, que ha querido darle a este lugar un aspecto de recuerdo del pasado. Diría museo casi, porque es un museo, poco lo que hay aquí, pero es un museo a nivel humano. Y de las cosas que sucedían en esta zona desde 1900 hasta hoy. Hay desde yugos de carreta, hasta herramientas que usa la gente en los campos, instrumentos musicales, de todo tipo. Y eso creo lo que le da a este lugar un ambiente especial. El nombre que está aquí, tan serio, tan sencillo. Usted es Héctor, el dueño del lugar, que le puso por nombre... Dorezmar Restaurant. Dorezmar. ¿Y es Dorezmar por qué, Héctor? Dorezmar son dos nombres de mis tres hijos. O sea que además tiene la interesante connotación de ser una empresa familiar, doméstica. Mucha suerte Héctor, y te felicitamos por el lugar tan lindo de que nos ha dado. Gracias.